Compañeros en estudios de HCH, Televisión Digital, abogado Pablo Gerardo Matamoros. En este domingo nos hemos trasladado a las instalaciones de la caseta de peaje de la ciudad de Ciguatepeque. En este contacto directo con la capital de la república, donde podemos observar que hay presencia policial. Los equipos antimotines, equipos especiales de la Policía Nacional Preventiva, están en las casetas de peaje de la ciudad de Ciguatepeque. Esto por un mandato presidencial y de los altos bandos de la Policía Nacional Preventiva, para evitar una supuesta toma de peajes a nivel nacional el día de mañana. Así que en Ciguatepeque ya están preparados para cualquier tipo de disturbios y lo único que se quiere evitar es un escándalo. Toda persona tiene derecho a manifestarse, pero también está prohibido que ellos quieran evitar la libre locomoción. Hemos intentado tener algún tipo de entrevistas, pero el vocero de la Policía Nacional Preventiva se encuentra en la ciudad de Comayagua. Hasta este momento, como podemos observar, todo está en tranquilidad en las casetas de peaje de la ciudad de Ciguatepeque. Y también ya comienza la próxima semana el periodo de vacaciones morazánicos. Entonces, lo que podemos reportar hasta este momento, todo está tranquilo en la ciudad de Ciguatepeque. Solamente la presencia policial del equipo especial Antimotines en las casetas de peaje que están en la carretera internacional CA5, que conduce de Ciguatepeque hacia la antañona ciudad de Comayagua.